Hola, soy Laya y yo soy Amelia y llevamos días intentando hacer un vídeo de presentación para este canal Pero no está siendo posible, igualmente esta es nuestra esencia Así que, ¡Bienvenidos a Pachope! Bueno chicos, allá vamos Laya, te estoy grabando ya Estamos en Xochimilco con nuestra panda de Marías y Manueles Disfrutando de un paseo en barco Bueno, se llama Trajinera Nos están rociando con perfumes ¿Estás preparada? Llegamos un piso ¡Y arriba! Viajando Pachope ¡Pachope! ¡Me quieren tirar! ¡Más del mundo! ¿Me quieren tirar? ¡Más del mundo! ¡Me voy a enganar! ¡Me doy por ser! ¡Yo de tus amigos! ¡Mirio! 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 Aquí... ¡Esto es! ¡Esto es! Señores... ¡Que me den un pavo! ¡Me encantan los mariachis! ¡Me encantan, tío! Estamos en Puebla Dicen que no pica Aquí tenemos un plato de mola ¿Pruebo? A ver Pruébalo Muy poquito ¿Muy poquito? ¡Sí! La pera de gima Muy poquito Es raro, es rarísimo esto No sé si me gusta Venga Limón limón Pica mucho Bueno, yo por eso tampoco Que solo tiene un... Venga, muerde Oye Laya ¿Cómo se despide la gente en los vídeos? Pues dice adiós Hasta la próxima semana O sea, miramos a cámara y decimos adiós y ya está En plan... Así, ¿no? Ya está Pero... Pero si no sabes nada de nosotras aún Estoy volviendo Resultísimo Estamos amigos de hace cinco años Y creo que el teni es otro, ¿no? Pues nada, hasta la próxima semana, el próximo video lo colgamos el domingo, no olvidaros darle a like, y seguirnos en mi Instagram en Viajando Pachope, por favor. Lleva salido como de veneno. Así que aquí estamos, bajo un portal, esperando a ver si esto para un poquito para podernos ir a la puta cama. Buenas noches. Único día que no me has cogido el Chebacero. Y dale a like.